Como decías vos, ahora el fin de semana tenemos el segundo encuentro provincial de lo que es Escuelita de Pelota Paleta, donde el primero se realizó en Villa Dolores. Bueno, ahora lo hacemos aquí en Vicuño, Maquena, con la participación aproximadamente de 60 chicos. Se va a trabajar en 6 categorías. Así que bueno, vamos a recibir seguramente la visita de distintos lugares de la provincia, como Río Cuarto, Buchardo, Villa Dolores, Vicuño, Maquena, Canal también va a venir. Así que bueno, esperemos que la jornada salga linda, se va a realizar en el Club Velocidad y parte en la cancha que ya se le pidió prestada al señor Cerravale para que se pueda agilizar todo y poder terminar todo el día sábado. ¿A qué hora va a comenzar, me decías Mauri? Comienza a las 9 de la mañana, se va a tratar de ser muy ágil porque bueno, tiene un solo día y bueno, la gente tiene que volver a sus hogares y como te decía, se va a jugar en dos canchas. Al mediodía va a haber un almuerzo para continuar todo lo que es la parte final en el Club Velocidad. No, las finales de todas las categorías se van a jugar aquí en el frontón, Alfredo Mana. Exactamente, sí, toda la parte llegando a la final, final, semifinal, se van a jugar en el centro. Así que invitamos a toda la gente que se quiera llegar a ver los chicos, ya sea locales, de la Escuela Municipal de Pelota Paleta, como también la gente que nos visita. La entrada es totalmente gratuita, así que los esperamos porque bueno, creemos que es un evento muy importante ya que por ahí los chicos en un evento de estos, por ahí provincial, que nos visiten de muchos lados, creo que se van a sentir muy motivados también. Sí, además también poder saber dónde se está parado como Escuela de Pelota Paleta, ¿no? El hecho de que ellos también ya junto con Jorge Paredes están participando en Tinto Lugar, la primera fecha en Villa Dolores, ahora aquí. Sí, sí, yo creo que también Jorge Paredes tiene mucho que ver también en esto, en la provincia, está tratando de incentivar a todos los municipios, a todos los pueblos, para que puedan tener su escuela de pelota paleta, así que yo creo que Jorge está haciendo un buen trabajo, no solamente local, sino también en la parte provincial, con todos sus contactos, y bueno, esperemos que siga creciendo, ha crecido muchísimo, nosotros lo vemos acá en Maquena que la escuela ha crecido muy mucho, y bueno, creemos que el deporte es muy lindo y va a seguir creciendo, y si no, no van a quedar exponentes cordobeses en este deporte, que también nos ha ido a nivel, digamos, mundial, así que bueno, esperemos que la gente se acerque, sigamos apoyando estos proyectos, que es lindo, y bueno, y al pueblo también le hace muy bien.